¿Por qué la política no me interesa? Mirá, la política no me interesa, soy cristiano y sigo a Cristo yo. La política sigo uno que rige las cosas del mundo y todo, ¿viste? Así que no, no sé, no te puedo contestar eso. Yo, Cristina, no. ¿Por qué? Y porque no, es un poco de soberbia, ¿viste? Y un poco de que la política que llevan ellos no me convence. Yo qué sé, ni idea, no. Cristina sí. ¿Por qué? Porque estábamos mejor, pienso que estábamos mejor. Calculo que en este momento la estamos pasando realmente muy mal. La clase trabajadora, peor. Cristina sí, y aparte esta manga de sinvergüenza que se vayan, porque esto es una vergüenza lo que están haciendo esto. No, Cristina no. ¿Por qué? Porque no me gustó nunca y no la quiero. Para mí no. ¿Por qué? Porque principalmente le voy a hacer una cosa, muchachos. Todo aquel que esté procesado no puede integrar ninguna gestión para cargos públicos, o sea, nacionales, provinciales. Así que de eso no hablan. Está procesada, no puede competir. No. ¿Por qué? No, no me gusta. Para nada. Para nada. Cristina sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Muy soberbia en su discurso. Muy soberbia. No tiene humildad. Y un presidente tiene que tener humildad. Cristina no. ¿Por qué? Porque no. La verdad que para mí fue algo que, como mujer, ¿no? Porque pensé que como era mujer era distinto, pero no. Para mí no. ¿Por qué? Porque hay mucha, ¿cómo te podría decir? Ha hecho cosas buenas y hay cosas que le erró, que le erró y estamos pagando cosas que posiblemente no tenga la culpa ella, pero tuvo gente que o la engrupió o ella posiblemente haya estado de acuerdo en muchos motivos de lo que ha pasado. Y Cristina sí, ¿cómo estamos? ¿Por qué viniste así? Sí, porque por lo menos tiraba un poco para los pobres. Y acá tenemos un gobierno que no tira ni para los pobres ni para nadie.